Antonio Sanín, hoy en Númeral, la hora del regreso. Alejandro Sanín. Sí, Alejandro Sanín. Tiene en un rato Alejandro. Qué gusto. Ya estamos en vivo. Un youtuber. Un youtuber. Señor Montoya, está usted en primer plano. Sí, señor. No me digas, ¿qué tal? Estoy registrando. Acuérdense que el invitado no importa. Muy sombríjate, muy sombríjate. Lo que importa es cómo registre yo. El invitado realmente no importa mucho. Antonio, bienvenido a la hora del regreso. Monti, gracias, de verdad. Qué rico estar acá una vez más. Siempre se me hace un placer volver a lo que yo considero casa. No, aquí estuve, no exactamente en este, en esta cabina. No, le tocó cuchitril. Sí, en la sonda baja. ¿A dónde estábamos hablando? O sea, hay que hacer un flashback, un hora del regreso flashback. ¿Vamos a qué año, Antonio? Vamos a cuando se fundó la hora del regreso. Fue hace 10 años, exactamente. Le voy a decir por qué fue hace 10 años. Sí, porque yo dejé, no, pero 2005. No, Antonio, no, no. ¿Por 2005 lo vinimos para esta sede? No, las cuentas... Menos mal no es mujer, ¿no, Antonio? Menos mal que es su profesor de las pechas. ¿Cuándo nos casamos? Hace 8 años, no, hace 22. Bueno, sí, más o menos. Estaba cerca. Cerca, cerca. No, ¿cuándo más o menos? Ah, ustedes se pasaron acá en el 2005. Entonces, ¿qué decir que con Marchena, Eduardo, Paola, trabajamos del 2000... María Utrilla. María Utrilla. ¿Del 2000 qué? 2004, por ahí, 2004, 2005, por ahí, por ese lado. ¿Antonio? 2003, porque se va a estar tres años. Sí, entonces 2003. Bueno, entre el 2000 y el 2017, Antonio estuvo en la hora del regreso, miembro fundador del programa. Muy bien. Sí, estuve, estuve acá. ¿O antes hubo otra hora del regreso? No, con Marchena la empezó. Ah, bueno, sí, pero no, de esta, a esta hora, a esta hora, porque la hora del regreso la distinta antes. Sí, siempre a las cuatro. Antonio, ¿qué tenía la hora del regreso de esa época que no tenga esta, a ver qué podemos robar? Pues el Facebook Live, no tenía el Facebook Live, no tenía video, no tenía... A ver qué nos podemos robar de las ideas de aquella hora del regreso. Por favor. Teníamos, mire, yo creé una cosa con un amigo que es todo esotérico y divertido y se los presento. Sí. Y entonces lo llamábamos los jueves y a veces lo llevábamos al estudio, ¿se acuerdan? A Tedeschi, y Tedeschi nos hablaba de cosas esotéricas los jueves. Ah, eso me gusta. Sí, teníamos otra sección que se llamaba de la ficha al cuadro. ¿Y eso? ¿El cuadro? Hablábamos con diferentes artistas, porque de la ficha al cuadro es la época en la que uno ya no quiere poner cuadros, afiches en la casa. Sí, que ya crece. El afiche de los perfiles de la mujer, del carro, de la cerveza, sí. De los grupos de rock. El grupo musical. El grupo de rock. El de la actriz esta que tenía una serpiente, estaba desnuda, estaba acostada. Sí, no, la de Bob Derek saliendo del agua. Y la camioneta aquella con el volco y las cuatro monas en tanga. Exactamente. Exactamente. ¿Lovazos? Uy, Carolina Gómez. Yo tuve de Carolina Gómez también. Yo también tuve uno. Tras de la puerta. Sí, yo también. Yo tuve de Farah Fossett. Yo lo tenía fácil para poder apuntarle. Pues con los dardos que habían atrás. Le creo, Montoya. Caro, ¿cómo andas? Soy Antonio. Hola, yo sé. Alejandro. Alejandro, mucho gusto, ¿cómo estás? Compañera de un carrito azul que estuvimos un mes metidos en un carrito azul. Estuvimos metidos en un carrito azul un mes. Después estuvimos metidos en una semipesadilla en un club. Ah, sí, hemos estado en eventos. Hemos estado en varias. En varias, en varias. Pero salieron vivos. Salimos bien librados. Vivos no sé. Salidos y con cuentos. Sí, tenemos muchos cuentos del paseo. Tenemos muchos cuentos. Sí. Muchos cuentos que algún día escribiríamos un libro. Pero por ahora no les vamos a contar ninguno. Algo de Caro, algo de Caro, porque para mí Caro nunca ha estado en chancladas. Caro no, no. Yo sí quiero saber algo de Caro. Un detalle. Un ronquido, algo. Sí. Hágale, hágale. No, pero hay una cosa que yo sí voy a decir honestamente y no me da pena. Durante el rodaje del paseo, son muchas horas. Muchas horas. ¿Ese qué paseo era, Antonio? El primero. El primer paseo. El único. La original. El único. El único divino. Bueno, bueno, sin vainazos. Te quiero, Antonio. Sí. Sin vainazos. Además, no sabía que había más. Me perdí. Deberían hacer otros, sí. Se fue muy bien. Deberían hacer otros. Bueno, bueno. Entonces, pues claro. Todo el mundo dormía donde podía, en momentos incomodísimos, en el carro. Pero, y Adelaida tenía unas fotos, que era nuestra hija. Tenía unas fotos de todo el mundo durmiendo. Entonces, claro, nos agarraba con la boca descuadrada. No, la mandíbula, la cabeza. Pero, pero Carolina tenía una vaina, es que dormía como un angelito. No. Sí. Sí. Pero una vaina que uno no entiende. Pero a ver. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿En algún momento todo es fea? No. No, ni dormía. Suele pasar. Porque cuando uno, además uno se queda sentado en el bus, porque cuando grabamos, grabábamos, pero cuando nos transportábamos de una locación a otra, íbamos en el bus. Obvio. Entonces, claro, y uno está sentado en el bus y escuelga mandíbula como en el avión. Pero completamente. No, el verbo, el verbo jetear viene de ahí. Jetear y quedar como zombi. A la baba. A la baba. Y no, no. Carolina profunda. Nunca asustó una baba, Carolina Gómez. Ni la mandíbula. Ella tiene muy buen comportamiento. Seguro no era de esas mascaritas de los huevos que tiene ojos y eso. O tenía un cauchito que uno no le veía, que le mantenía la cumbamba arriba. Realmente adentro funciona como el depredador. Exacto. Pedazo de cinta. No sabía la de paja que tenía abajo el teléfono. Oigan, bueno, vamos a tener que hacer una pausa muy corta. Mucha gente está saludando a Antonio. Antonio, Alejandro, a todos los sanín que están hoy con nosotros. Saludos desde Panamá. Dice Gustavo Vázquez, desde Nueva York. Bienvenidos. Eduardo Peña. Gracias, Eduardo, por la bienvenida. Los oigo todas las tardes. Gustavo, vamos a estar en Nueva York dos semanas para que si está allá, ahorita les contamos dónde. Ya vamos a hablar de eso. Hacemos la pausa. Tienen tiempo de conectarse. Esto pinta bien. Tenemos a Antonio Sanín hoy en vivo en Facebook Live, en la cabina de la obra del regreso, para hablar de su temporada, ¿no? Regresa a la castellana, al Teatro Nacional de la Castellana. Este gallo, ¿cómo se llama este gallo? Clito. Ah, ¿es el gallo Clito? El gallo Clito. Lindo nombre, Antonio. Sí, a mí me pareció bonito. ¿Y cómo es el apellido? A mí me encanta el gallo. ¿Sanín? No. ¿No tiene apellido? No tiene apellido. Seguro, lo que pasa es que no se lo quiere decir al aire. Apellido Les. ¿Quién pidió pollo? Diez años del show, imagínense, ¿no? Es que Antonio tiene problemas con las cuentas, ¿no? Sí, lleva diez años en el show. Y cuando estaba en el show, este show no hacía la hora del regreso. No, porque es que era más o menos en la época, porque cuando yo estaba haciendo el programa, cada vez le pedía más tiempo a Marchena, y esa fue la única razón por la cual dejé el programa. Y yo estaba feliz, pero le decía, déjeme otro día. ¿Y él no cedió? Yo lo hubiera hecho. Pero es que ya terminó, yo terminé viniendo un día. Y lo que pasa es que Sanín también inicia, porque estaba reconstruyendo una van, era una Volkswagen. Sí, pero esa la compré por la hora del regreso. Exactamente, y la reconstruyó. Sí, sí, sí. Antonio Sanín, viejo querido y amable. Son las cinco veintinueve minutos de la tarde. Ya venimos a más de esta hora del regreso. Cinco treinta y tres minutos de la tarde. Estamos de vuelta en Facebook Live. Nos pueden encontrar en el grupo de Facebook de W Radio, W Radio Co. Desde su cuenta, usted nos sigue, nos hacemos amigos, y puede participar de esta conversación de amigos, hoy con Antonio Sanín. Ya vamos a hablar de quién pidió pollo, tiene a su pollo Clito invitado. Puedo con ese nombre, Pollo Clito. Y el apellido, ni se imagina, es Ruiz. Ay, me fascina. Ruiz. Pollo Clito. Mira tú. Clito Ruiz. Ahí lo pueden ver, las personas que estén, se los voy a poner acá en la cámara. Sí, ahí está la camiseta de quién pidió pollo. Y si ven, si ven, si ven, mueve un brazo porque Riaño le pegó un coscorrón, ya le rompió, le fracturó un brazo, ya estaba todo fregado. Cuando no Riaño. Está mal herido. Y usted anda con ese pollo para arriba y para abajo, Antonio. Toca, ¿cómo no va a ir para arriba? En esta época, sí, en época de pollo, ¿por qué es época de pollo? Con Quito para arriba y para abajo. Sí, a mí me encanta el gallo. Listo. Diana Gil, vamos a hablar de Yuri Buenaventura, de la preventa. Arrancó hoy, esto va hasta el miércoles, solo, exclusivamente para los tarjetavientes, de las tarjetas de crédito o débito de los bancos del Grupo Aval. Así es, Montoya. Va hasta el 26 de abril, 10% de descuento en las boletas para ver a este espectacular cantante. Además, no solamente eso, sino que van a tener la oportunidad de además de disfrutar del show de este cantante, van a tener la orquesta Big Bang, luego va a haber DJ, o sea que la fiesta va para largo. Además, va a estar la distribución en mesas de a 10 personas y les van a dar como cortesía una botella de par. Ahí verán si se animan. Crescen igual a tuboleta.com, ahí van a tener más información y yo igual les voy a seguir contando aquí, acompañándolos hasta finalizar. Por ahora preventa y luego no se preocupen que va a haber venta al público en general. Antonio, ¿cuál es la historia de quién pidió pollo? ¿Qué pidió pollo? La empecé por ahí en el 2006. Esos años, pero bueno. Realmente fue en el 14. No, en el 2006 más o menos, 2005, digamos, cuando yo estaba trabajando en la hora de regreso, en esa época. Y yo tenía Rías el Show con Julián, que es una obra muy divertida, que probablemente este año vuelve. Y Rías el Show, de verdad, empezó en el 2000. Y nos estaba yendo muy bien y estábamos en gira por Estados Unidos y estábamos muy contentos, pero Julián tuvo una crisis, medio crisis emocional y tuvo que salirse un poco del país. Y yo me tuve que enfrentar. Yo me había salido de la agencia de publicidad donde yo trabajaba para hacer comedia, para hacer Rías el Show. Y entonces pues yo quedé como un poco ¿qué voy a hacer? Y sin compañero. Y sin compañero. Entonces en ese momento, afortunadamente entré a la hora del regreso, nos empezó a ir muy bien. O sea, como Flappy se le va un día a Banner. Exactamente, exactamente. A Beto y Enrique. Enrique un día decide irse del país y Beto queda. Sí, queda con el show de Beto. Entonces dije, bueno, yo empecé a escribir y me metí en unos cursos que puso Gonzalo Valderrama hace muchos años. Y empecé a tomar clases con él y obviamente las graduaciones eran presentarse en lugares y terminé presentándome y empecé a hacer, yo primero empecé a escribir sobre el sentido común, ¿no? Sí. Entonces, y me paré una noche como de graduación y me fue muy mal. ¿Por qué? No se rió, la gente no conectó. ¿Y no sería un problema del micrófono, Antonio? No, no, no. Nadie le está. Se llama problema de material. ¿Dónde era eso? ¿Dónde era el test? En la taberna vasca. Y Gonzalo me dijo, ¿por qué? ¿Me devuelve la plata por vos? No, me dijo. Y yo, ¿sabe por qué no le funcionó? ¿Cómo le hablas? ¿Sabe por qué no le funcionó? Porque usted no es la persona que tenga el mejor sentido común del mundo. Claro. Y entonces empecé más bien, me dijo, empiece a mirarse y ríase de usted. Y entonces empecé a mirar la parte física y dije, yo no tengo culo, entonces voy a empezar a hablar de eso. Y eso fue lo primero. Ah, vale, bien. Pero, Antonio, en radio no se puede decir culo acá. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque está ahí. Ah, ¿descrito? Sí. Las siete palabras que no se pueden decir en radio. Ah, bueno. Menos mal nos avisaron. Sí, estamos en horario familiar. Sí, no, no. ¿Y esta tampoco se puede decir? ¿Cuál? ¿Esta? ¿La que está escrita ahí? Sí, sí, sí. Ah, claro. ¿Teta sí? Pero ¿cuántas veces más va a decir culo? No, pues yo... Tengo contado de aquí entre cinco minutos siete veces más. Ah, pues porque tengo que mandar un correo. Ah. También tengo que mandar un correo pidiendo autorización, pero ya lo mando. Para las siete veces. Pero si uno dice, por ejemplo, uy, tenía, no, un culazo, eso no era por dos. No. ¿Y culete? ¿Cule caro? O sea. ¿Y culito apretado? No, sí, cualquier. Eso ya es dividido por dos. ¿Y culita mejor? ¿Y siete? Bueno, entonces ya. ¿Cuántas quedan tres? Nada, se nos acabó ya. Ya quedó tan nevísimo. Entonces... ¿Y así eran en esa película ustedes dos en el paseo? Sí, peor. Peor. Bueno, y en este, ¿quién pidió apoyo de que habla esa canción? Entonces, no, hablo de... ¿Qué pide apoyo? ¿Qué manera tan sustentable de caminar? No, para, porque me quedé. Bueno, 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 sí. ¿Qué tal que nos aterrase? A ver, acaba de tener un desyabudo la profesora del colegio. Bueno, concentrados. Se me separan, en clases se me separan Carolina de Antonio. Se me separan. Se me separan. Y entonces, empecé a hablar de eso y hablar de las inseguridades, de todo lo que nos pasa a los seres humanos, de cómo nos tropezamos, cómo nos caemos, cómo... ¿Qué pasa si se nos acaba el papel higiénico en un baño? ¿No? Todas las cosas que nosotros, como seres humanos, nos pasan en ciertos momentos. Es una invitación a reírse en público de todo lo que nos pasa en privado. ¿Por qué los hombres vivimos obsesionados por la parte, por el tamaño? ¿No? Porque siempre pensamos que eso es lo más importante que tenemos que tener y... ¿Sí o no que no? No. ¿Qué no? Depende, ¿no? No sé. ¿Depende de qué? Depende de qué tan... ¿Eh? No, yo creo que son las 5 y 40. Por dicho, nunca había visto a Juliana así quedar así para ahora. Juliana se encunetó. Ahora salga si usted solita... No, 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 porque para mí sí es importante. ¿Qué sé yo? Para ustedes, a lo mejor no debe ser importante porque igualmente es lo que tienen y lo tienen que aprender a querer. Para nosotros, por eso es que le digo, para nosotros es muy importante porque si no tiene, digamos, Facebook me ven, digamos que estoy poniendo un tamaño y uno nació con esto. A mí me quiere tener más. Quiere tener el doble. Ok. Siempre quiere más. Siempre quiere más. Más, más. Y llega un momento que si usted tiene esto, es costeño. Porque ajá, tío. Se cambia de región. Inmediatamente. ¿Sí o no? Claro. Entonces, muchas cosas que los hombres hacemos y los hombres se los juro. Si yo llego a decir acá el tamaño promedio de Latinoamérica porque hay tamaños promedios no de todos los seres humanos. Sí, sí. Hay un mapa, mundi. Exactamente. África pues tiene más y Japón tiene más. Y nosotros estamos aquí como en un promedio normal. Bueno, algunos tenemos más. Sí, claro. ¿Cuánto calzás vos, Monto? Lo que pasa es 44. Más que, Monto, ¿confianza? Sí. Más confianza. Ah, bueno, bien. El problema es que la gente tiene que entender que Bogotá es frío. Eso es verdad. Ay, ay, ay. Es una cuestión de temperatura. Antonio, yo por eso tengo una campaña de... Yo tengo una campaña de... Ey, no me quito las medias. No me las quito. ¿Qué hago? Soy rolo y digo tinto. No digo... ¿Me das un café americano? No, tinto. Tinto es mío. ¿Ustedes saben que uno rinde mejor con la media puesta? Sí, es cierto. Supuestamente hay un estudio que dice que sí que aumenta el nivel de riesgo. Y si uno se esconde en el baño y ve a los costeños entrar por primera vez al baño en Bogotá, ahí mismo hacen... Mierda, ¿dónde está? Se me perdió. A mí me empiezan a llamar a la mujer. Mi amor, te lo juro, yo lo empagué. Yo mismo lo empagué. Mi amor, te lo juro, yo mismo lo empagué. Ahí estaba, ahí estaba, mi amor. Antonio, ¿pero qué es más importante para usted? ¿Qué hace? ¿Quién pidió pollo? ¿El tamaño o saberlo usar? No, saberlo usar. Ah, ya sabemos entonces que Antonio no... Las mujeres hacen el amor con los cinco sentidos, con el olfato, el tacto, la vista, el gusto, la emoción, la imaginación, todo funciona ahí. En cambio, nosotros pensamos que todo el problema Todo funciona ahí abajo y no. Sí, y no. Pero es que ya nos presionan también, Antonio. Qué bueno que llegó amigo porque no tengo con quién hablar de eso. Yo sé que no es una obra para decir cosas fuertes y voy a tratar de limitarme acá muy, muy, muy mucho, pero si ustedes quieren ganar punticos extras grandes, bajen. ¿A dónde? Bajen. El primer piso al... Bajen. Lleven trapero, bajen. Qué guarra. Ay, 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 ay. Y sepan, y sepan... Qué importantísimo. No, pero mucho, pero mucho. Ojo, ojo. Ahí ganan puntos, ganan muchos puntos y serán, y serán recompensados. ¿Qué pesanín? Una pregunta. Pero si hay condiciones, ¿no? No, no, no. Yo bajo, pero si hay condiciones. Y tengan en cuenta una cosa, si van a bajar, bajen mucho tiempo. No, le he dicho, bajen, estén preparados para bajar con carpa y cantimplora. De verdad, eso es... Profesor, profesor. Que al otro día le pregunten en la oficina, ¿qué le pasó? Y no, no sé, güey. De verdad, ayer estaba bien, no tengo ni idea. Ahora no tengo sensibilidad del analista para abajo. Todo el... No, el acumbar no me funciona. Y cuando ponen un letredito, por ahí no se despacha, joven. Ahí en casa. ¿Eh? ¿Eh? Y si ustedes no saben cómo, jóvenes que estén oyendo, no saben cómo bajar bien, tranquilos. Hay lecciones muy sencillas. ¿Ah, en serio? ¿Hay tutoriales? La más... Hay tutoriales muy fáciles. Mire, yo se los enseño en dos segundos. Cómprense un alpinito y se lo acaban entero. Sin cuchara. Horrible, Dios mío. Sin cuchara. Ojo, sin cuchara. Y presten atención, especialmente en las esquinitas. No dejen nada en las esquinitas. Esta sección está patrocinada. Marco Hernández dice, Sani, maestro. Ay, bueno. Se ve que ha bajado harto, Antonio. Sí, sí. Es una práctica. Bueno, Antonio, ¿qué ha pasado? Bonito, es una campaña pública. Aposo tu campaña al 100%. Sí, sí, sí. Este año baja. ¿Con 10 años? Este año intenta bajar más. Y baja más tiempo. Esas campañas españolas. Baja más tiempo. Sin decir, este año, este verano, baja. Pero, ¿cómo hacer para que la gente no se confunda y piense que es algo de apnea? Ah, no, pero sí. Baja, baja sin respirar. No, pero respire. No, respire. Hemos perdido, hemos perdido soldados. Han bajado ya y se les ha olvidado respirar. También toca que avisen, ¿no? En 10 años, en 10 años, uno le va metiendo cositas de acuerdo a lo que va cambiando en la actualidad. Por ejemplo, el tema, hace 10 años no había redes sociales, no había, no se puede decir. No había Waze. Eso. Y Waze, a mí me encanta porque el Waze ya nos arregló la vida. Ajá. Porque ahora uno, antes uno le decía, uno se perdía y la esposa le decía, estamos perdidos, ¿verdad? Si estamos perdidos, pregunta. Y uno decía, no, 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 estoy llegando por otra ruta. Sí, sí, sí. Pero hoy en día no. A 400 metros gire la derecha. Sí, ya uno no puede fallar. A 300 metros por la tercera salida de la rotonda. Ya está hasta su... Recalculando ruta. Sí. Yo, pero ¿saben a quién quiero que pongan ahí? A Natalia París. Uy, sería un hit. Uy, me encanta. Qué lindo, toma a la derecha. Sí, a la... A 400 metros. Por la derecha. No, a la izquierda. No, sí, a la derecha. Bonito, bonito. Sería bonito. Yo... Total. Yo voto por eso. Aquí tengo a la gente enloquecida preguntando por fechas. Yo tengo la información de Bogotá. Sí. Pero bueno, ¿otras ciudades y el exterior? Ay, mire, voy a estar a partir de mañana, veinticinco. Sí. Es... Voy a celebrar diez años de aquí en Pío Pollo en el Teatro La Castellana solamente breves fechas. Sí. Entonces, martes y miércoles de este mes. El siguiente mes voy a estar el fin de semana en el Teatro Prado de Medellín. La gente que quiera ir. Y voy a estar el once de mayo en un... en un lugar muy famoso, muy importante para la comedia norteamericana. Nos abrieron las puertas. Vamos a estar en el Caroline's, que eso es en Manhattan, eso es en Times Square, que es como el lugar más importante de comedia en Nueva York. El Caroline's, donde se ha presentado Seinfeld, donde se ha presentado C.K. Lueves, donde todos los comediantes pasan por allá y nos abrieron las puertas el jueves, nueve de la noche. Vamos a estar con un show de latinoamericanos, de hispanos. ¿Y esas boletas dónde se consiguen, Antonio? Esas boletas se consiguen en geniusdelhumor.com o en carolines.com en la misma página de el lugar. Caroline's. Caroline's.com Caroline's.com Todos los colombianos, todos los... Vamos a estar con Carlos Sánchez, que es un comediante de República Dominicana. Vamos a estar con un increíble mago humorista, comediante. Si les gusta el estilo del mago... Se me acaba de olvidar del mago español. Cuánta Maris. Ay, Cuánta Maris. Marrana, Marrana. Sí, sí, sí. Ese es como muy discípulo. Además, estoy... ¡Tanán! Sí. ¡Oh, my God! Estuvimos ahorita con la hija, con Ana Tamariz, que es queridísima. ¿Y es parecida a él o sea? No, afortunadamente. Afortunadamente, porque lo que tiene de simpático le falta... Y viene, y ella viene de un truco, me imagino. Sí, claro. Sin Salabín se desapareció. Venga. Y la mamá está embarazada y él hizo... ¡Tanán! Y entonces, esto se llama el mago Karim y va a estar también con nosotros y va a estar Jota Pineda, que es otro colombiano, y vamos a estar los cuatro en Caroline's por primera vez. Bueno, pues muy bien. Nosotros vamos a estar muy atentos de toda esta cantidad de shows y eso. Y Julián volvió a aparecer a hacer cositas o... Sí, claro. Con él trabajamos. Por ahora, tenemos que firmar algo muy importante. Cuando firmemos, puedo contar, pero va a ser muy grande que vamos a grabar algo. Oiga, Antonio, ¿cómo se llama esa obra de teatro? Yo fui a ver un día Las Piedras en los Bolsillos. Se llama Piedras en los Bolsillos. Piedras en los Bolsillos. Esa obra ni más, ¿no? No, es muy complicada montarla, la verdad. Requiere mucho tiempo de ensayo, no es una obra de nosotros, es un texto de una irlandesa y es un relojito que hay que ensayarlo muchísimo y a veces con Julián no tenemos tiempo de tantos ensayos, entonces nos juntamos a hacer días de show que lo conocemos muy bien y llevamos 17 años en esas, entonces... Cada vez que Antonio me menciona fechas yo creo que... Bueno. La gente hay que creerle. Sí. Pero a mí esa obra yo la adoro, me encanta. No, así. ¿Alguien la vio o no? No, yo no la vio. Buenísima. Hacíamos 16 personajes entre los dos. Es que era... Era bastante trabajada y a veces se les olvidaba algo y empezaban a improvisar y a totearse la risa en pleno y yo hasta pensaba que eso hacía parte de la obra. No mentira, se les había olvidado todo lo que tenían que decir. Y para volver era un complicio. Uy, para el retorno. Retorno. Qué pena, yo quiero volver otra vez atrás es que hay una cantidad de oyentes preguntando que si se puede con Arequipito, que si se puede con Nusita, que si se puede con Danonino. En lo que pasa con Alpinito. Yo en la exploración que he hecho, en la investigación, Nusita es muy pandita. La Nusita no hay que meter. Bueno, pero habrá así panditas, ¿no? Sí, también. Pasa que tocaría el alpinito del grande, no se puede el chiquito. Juliana, por ejemplo, puede ser el grande, el de dos litros. Juliana, por ejemplo. Podría ser una Nusita. Algo así pandito como Juliana. Ay, sí, sí. Puede funcionar, hay que practicar con todo, todo, todo. La Nusita tiene una cosa importante y es que si está fría hay que meterle mucha fuerza a la lengua. Claro, está duro. A mí sí me gustaría saber qué está pensando alguien que acaba de llegar a la entrevista, ¿cierto? Y entonces pone la radio, pone la hora de regreso, se encuentra Antonio Zanin y estamos hablando de meter la lengüita al alpinito, la Nusita que no, que es muy pandita. No, que es tan tiesa. Pues para que sepa qué es, tiene que ir a ver ¿Quién Pide Pollo? Exactamente. ¿Quién Pide Pollo? Teatro La Castellana, martes y miércoles de este mes. Antonio, y papeles serios. ¿Cómo papeles? Aquellos serios de televisión, novelas y eso. Es que no tengo tiempo ahorita. ¿No hay más tiempo? No, me encantaría pero ya hay que dejar un poco el teatro al lado y yo he convertido eso en mi vida, en mi prioridad. ¿Estás enfocando? Estoy enfocado hace ya bastante. ¿A la comedia? Sí, dejé de hacer televisión hace ya como tres años, cuatro años. Es que además el trabajo en televisión es de mucho más tiempo porque el llamado es temprano y a veces graban en la tarde. Sí, exacto. No, es un compromiso total. Si uno está haciendo novela tiene que estar ahí todo el tiempo y no puede hacer shows. Hay algo muy lindo que está haciendo un canal de stand-up comedy y que lo hizo el año pasado, de hecho, que juntó un montón de colombianos y que va a salir al aire. ¿Estás ahí vos? Sí, podemos decir comedy central. Sí, comedy central. Ya dijimos lo otro. Sí, no pude estar en este pero sí he hecho tres programas de comedy central ya y es muy bonito. Ah, y mire, la gente que quiera hoy, esta noche se me olvida, esta noche vamos a hacer una función en la castellana extra para Mocoa. Hoy. Ah, qué lindo. Hoy, esta noche, para recaudar fondos para Mocoa, estamos con la Cruz Roja. ¿En dónde? En el Teatro La Castellana y mire, mire el line-up que tenemos de comediantes esta noche. A ver, Camilos y Fuentes, Alejandro Reaño, Juan Buenaventura, Pablo Hernández, Ricardo Quevedo. Todos. Sí, ¿quién se me está? Alejandra Azcárate. Ah, va a estar Azcárate también. Va a estar Azcárate, si van esta noche no solamente van a ayudar, sino que van a pasarla muy, muy rico. ¿A qué hora, Antonio? A las ocho y media. ¿Ocho y media? ¿Hay tiempo? ¿Y todavía hay boletas? Sí, sí hay boletas. Están a la venta en el teatro. Sí, exacto. Bueno, pues muy bien. Creo que la de hoy es una función que tiene mucho de especial. Así que si estaban pensando en ir a ver ¿Quién pide pollo? Vayan hoy a ver una función hoy distinta. A las dos, a las dos. Es distinta. No, vayan a ¿Quién pide pollo? No importa Mocoa. No, mentira, obviamente no. No, pero la de hoy no es quien pide pollo. No, hoy no es quien pide pollo. Hoy cada uno hace diez minutos de algo. Hoy es humor. Un picadito, picadito. Un picadito, exacto. Falta una sola cosita, lo de la neurona mongólica. ¿Cómo? Ah, eso sí. Ah, ¿Quién lo preguntó? Esas sí se las dejo para allá porque tienen mucho acting. Ok. Esas sí me toca hacerle... Pero aquí ha estado gente, aquí estuvo Maelo Ruiz y también nos dijo que había mucho acting y lo hizo igual. ¿Sí? Ay, mentira, mentira, no se sienta presionado. Ay, aga, aga. Como en la siesta. No se sienta presionado, pero Maelo... El niño está aprendiendo a tocar tambora. Ay, aga, aga. Sus tíos. Cante, cántele a los primos. hágale a sus tíos como habla su abuela. Y la abuela ahí. Y la abuela ahí. Bueno, Antonio, qué placer, de verdad. Siempre, Monti, de lado. Pero no le pregunto, ¿y la música qué? ¿Y el lado de lado también? Ah, no, eso es un hobby. Pero toca bien guitarra, Antonio. Sí, tengo mi bandita de rock. Sí. Ay, aga. Se llama The Nankyus. ¿Y qué tocan? The Nankyus, ahí está pintado, Antonio. ¿Y qué tocan? Roxito. ¿Y con eso esperamos también tener ingresos? No, no, eso es divertido. Eso es mero hobby. Eso es mero hobby. Antonio, me dice un oyente, y esta faceta, Antonio, claro, que no está seguro si es o no es, pero yo le voy a trasladar la pregunta, Antonio, que lo han visto en unas fotos en Instagram, en una cuenta fit. No, yo les explico. Yo tengo una novedad hace tres años que es muy fit. Se llama Marcela Brajas Marce Too Fit porque tienen un gimnasio que se llama Fun Too Fit. ¿Y usted sale en líquera en esa cuenta? No, no. Él solo sale en chingueloneta rosada de cebara en las películas de cine colombiana. Gracias al oyente por desmascarar a este personaje. ¿Tiene una cuenta Antonio Fit? Antonio Fit, no, no, pero lo más chistoso es que empecé a salir con esta mujer que es fantástica y lo único que me ha pasado es que he subido el peso. Pero eso pasa cuando uno está enamorado, ¿sabías? Sí, exactamente. Lo que no se come, eso se lo come Antonio. No te vas a comer esa mitad, el pan de la hamburguesa no te lo vas a comer. No, eso no va. Fuera carbohidrato. Sí, porque el oyente me dice, oye, pregúntale a Antonio que si esa cuenta es de él o es alguien parecido, ¿no? Ah, no, pero no hay una que se llame Antonio Fit. No, 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 que lo ha visto en la cuenta entonces de Marcela. Marcela, sí, sí, yo tengo otra pero de desnudos. ¿Ah, también? Antonio Sanín. En tierra caliente o en tierra fría. Pero artísticos, son artísticos, blanco y negro, bonitos, al lado. ¿Cuándo vuelve? De una bola de pilates. ¿Cuándo vuelve, Antonio? No, yo feliz, yo feliz cuando me invite y estoy aquí. Bueno, listo, entonces, ¿quién pidió pollo? Todos matriculados, hoy por Mocoa, humor, distintos humoristas haciendo comedia, pero el martes y jueves. Sí. Ah, Julián Arango está esta noche martes y miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. El día que usted quiera, si no espera el otro día. Usted parquese en el teatro, cuando le abran a usted. A toda velocidad para tener buena silla. No, pero entonces, martes y miércoles. Sí. Teatro Nacional La Castellana. La Castellana. Listo, muy bien. ¿Quién pidió pollo? Antonio Sanín, un aplauso para él. Gracias. Muchas gracias, no, a ustedes. ¡Bien! ¡Bien, caro! ¡Eso!